La situación confusa se presentó esta tarde en el municipio de Bello, lo que en un principio se interpretó como un río de sangre, después se pudo saber que provenía de un camión que transportaba vísceras de animales y se había volcado. Las autoridades adelantan las investigaciones de Ricor para aclarar el hecho. A muchos esta imagen les recordó un pasaje bíblico que dice, correrán ríos de sangre. Si bien es sangre acompañada de vísceras, nada tiene que ver con el pasaje bíblico. Todo fue a causa de un vehículo que transportaba sangre y órganos de animales. Simplemente se le abrieron las puertas y ahí fue cuando le cayeron todo el material que traía dentro del vehículo. Este material es utilizado para la fabricación de concentrado para animales. Cuando el vehículo intentaba subir esta loma, las puertas se dieron provocando el derrame. Lo que tendrá consecuencias para el conductor o dueño del vehículo. La infracción a la cual acarrea este derrame es la C-21. Que no asegurar la carga para que no se le caiga la carga sobre la vía. Las autoridades acordonaron el sector, mientras los empleados de la empresa a la que pertenece el material intentaban limpiar lo que en un principio parecía una gran tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!